Que el ritmo no pare fue la canción que me abrió las puertas a nivel mundial. Fue la canción de la Vuelta Ciclista España, del Gran Premio de Europa, de la Fórmula 1, de la Copa del Mundo Corea-Japón y la verdad es que le agradezco muchísimo que me haya llevado a los últimos rincones del mundo con mi música.